¡Largaron el premio Costanzo! Sale a hacer la delantera por el lado interior de la pista el 1, Peperoni Key, saca ventaja sobre el 9, Royal Symphony. La tercera ubicación por dentro para el 2, el Gran Levoski. Viene ganando terreno desde el fondo el 8, Amo y Señor recorrieron los primeros metros de la prueba. Como puntero el 1, Peperoni Key marca el camino, acciona con medio cuerpo de ventaja sobre el 9, Royal Symphony. Tercero lo viene haciendo el 8, Amo y Señor. Más abierta viene ganando terreno el 10, Bailar con la Masfe. Están enfrentándose a la señal de los 600 metros como puntero, siempre el 1, Peperoni Key marca el camino. Acciona con ventajas sobre el 9, Royal Symphony. La tercera ubicación para el 8, Amo y Señor. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero el 1, Peperoni Key marca el camino, terminación con ventaja sobre el 8, Amo y Señor que lo viene emparejando. Desde el fondo lo viene haciendo el 10, Bailar con la Masfe. Y más abierto carga el 2, el Gran Levoski. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Pasa a comandar el 8, Amo y Señor. Va estirando la ventaja sobre el 10, Bailar con la Masfe. Desde el fondo atropella rápidamente el 2, el Gran Levoski. Pocos metros para el disco. Se impone el 8, Amo y Señor. Clara ventaja sobre el 10, Bailar con la Masfe. Y cruzaron el disco. ¡Gracias!